Hacer sobre las ruinas, crecer por sobre lo imprevisible. La Alcaldía de Esmeraldas, cumpliendo lo que vitaminan las leyes orgánicas de comunicación, transparencia y acceso a la información. Presenta Hacer para Crecer, la mejor revista informativa semanal. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra revista informativa Hacer para Crecer. Los saludamos desde la bella provincia de Esmeraldas. Bienvenidos. Hacer para Crecer. Trabajamos para mantener una ciudad ordenada. Conozca el detalle de los operativos de control realizados en diferentes sectores de la ciudad. De forma interinstitucional, la Alcaldía de Esmeraldas cumple con los operativos de control dispuestos por las autoridades a fin de evitar aumenten los casos de COVID-19 en nuestro cantón. El operativo también permite sancionar a aquellos ciudadanos que incumplen con la ordenanza municipal vigente, que prohíbe el ruido molestoso. Por ello, Rubén Perea, director de gestión ambiental, informa que son muchos los sancionados en distintos sectores de la urbe. El fin de semana se continuaron con los operativos de control de ruido. Se decomisaron esta vez seis cajas amplificadas. Se notificaron a propietarios de seis vehículos que estaban generando ruido molestoso. Se entregaron 32 citaciones a dueños de domicilios y locales. Estas personas se les va a iniciar el proceso para la sanción. Como establece la ordenanza, se procede con el decomiso del parlante amplificado y el ciudadano sancionado tendrá que cancelar una multa que va hasta un salario básico unificado. Perea solicitó a los esmeraldeños ser respetuosos de la ley, pero sobre todo al descanso de los demás. El domingo es el día más conflictivo y todo el sector de la ribera, el río Esmeraldas, fue una jornada muy agitada. Nosotros hemos decomisado, se han identificado viviendas, se han identificado sitios donde se arman fiestas y todo esto pues lamentablemente va a ser sancionados. Nosotros continuamos durante la semana con las campañas de socialización del ordenanza 035, pero es necesario ya tomar otras medidas para que las personas entiendan que deben aprender a vivir en vecindad. El día de hoy hay niños que deben estar en clases, hay personas que deben salir a trabajar y no es justo que los domingos no puedan descansar. Eso vamos a hacer más, vamos a hacer más, digamos contundentes en estos operativos, ya se ha coordinado con las instituciones que hemos comentado para seguir recuperando estos barrios. Ya no hay calles 8, pero estamos viendo que nos arman microfiestas en varios sectores y eso también se va a combatir para erradicarlo de forma definitiva. Grandes avances se ejecutan desde el Departamento de Avalúos y Catastros con la legalización de predios. Así se permitirá que varias personas de nuestra localidad obtengan sus terrenos y los beneficios que la ley les faculta. Visitamos la Dirección de Avalúos y Catastros donde dialogamos con la abogada Isabel Mejía. Nos conversó temas sobre el avance de la legalización de predios en Esmeraldas, elaboración de fichas catastrales y planificación de líneas de fábrica en los diferentes sectores de la urbe. Hemos proseguido con el levantamiento de la información y la elaboración de las fichas catastrales del sector denominado 4 de abril, en donde de un barrido que ha dado una totalidad de 1113 lotes revisados e inspeccionados por el Departamento de Avalúos y Catastros, se han ido elaborando las fichas catastrales, creándole su clave catastral correspondiente a cada uno. En cuanto al sector de la primavera, se relevó la información de alrededor de 883 lotes en el sector de la lucha de los pobres, que también ha sido objeto de este trabajo que se ha venido realizando durante el segundo semestre de este año fiscal. También se ha realizado el levantamiento planimétrico del sitio. Nos explicó que no habrán cambios en el próximo año sobre el pago de los impuestos prediales e invitó a cumplir el pago en los primeros meses. La carga de impuestos prediales que se ha hecho para la emisión del año 2020 está en el mismo rango para el año 2021. En ese sentido, la ciudadanía sobre todo es importante que se acerque a cumplir con el pago en sus impuestos prediales dentro de los primeros días del año, en donde tienen un descuento importante para las personas que hacen el pronto pago. Debido a la falta de información correcta que existe en el Departamento de Avalúos y Catastros, se realizan gestiones según la demanda, y eso ha hecho que el proceso demore, terminando beneficiario el ciudadano. En gran medida muchos de los inmuebles de la ciudad han tenido que ir a procesos declaratorios o rectificatorios de sus escrituras para que así, en primer lugar, paguen lo justo, y en segundo lugar, puedan obtener un beneficio real de lo que les corresponde. Hacer para crecer. El Cuerpo Colegiado del Cueca Antonal se reunió para tomar algunas medidas con respecto a las fiestas navideñas. Conozca en detalle las prohibiciones durante estas festividades. Como parte de las últimas resoluciones emitidas por el COE Cantonal de Esmeraldas y por disposición del COE Nacional, se suspendieron todas las actividades y eventos con mayor concentración de personas por festividades de Navidad y fin de año. La medida busca evitar el aumento de casos de COVID-19 en el país, que según reporte de las autoridades existe incremento, producto del último feriado. En este COE, en su sesión número 40, se tomaron decisiones sumamente importantes. Recuerden que se hace un análisis semanal. Beto Estupeñán, secretario del COE, explica que además se cuenta con un nuevo horario de atención para bares, karaokes, licoreras y centro de diversión nocturna, el cual debe ser respetado por los ciudadanos para evitar sanciones por parte de las autoridades de control. Hay un nuevo horario para bares, discotecas, karaokes y centros de diversión los días jueves y viernes. Se resolvió mantener la prohibición de venta de alcohol los días sábados y domingos, el cierre de Playa Las Palmas, únicamente Playa Las Palmas, también los días domingos, y pues en el caso de quienes expenden licores, las licoreras, ahora pueden expender sus productos desde la 1 de la tarde hasta únicamente hasta las 20 horas, como lo establecen las demás actividades comerciales, más las bodegas desde las 5 de la mañana hasta las 13 horas, es decir, ya regular el tema de expendio de bebidas alcohólicas, que es el que está generando en ciertos temas problemas de violencia intrafamiliar y también en estos casos está generando demasiadas fiestas clandestinas. Esto ha logrado, por cierto, una disminución de estos índices, al menos en el Cantón Esmeraldas. En todo el país, en época de Navidad y fin de año, aumentan las ventas en centros comerciales, jugueterías y existe un incremento en entidades bancarias. Por ello, se toman medidas como reducir el aforo permitido para que no existan aglomeraciones en época festiva. El COE Nacional genera un exhorto para que en estas festividades, dada la aglomeración, no se... especie de evitar que se den este tipo de eventos. Y lo acoge el COE Cantonal y, entendiéndolo así, de que se restringen las festividades, las compras de Navidad con muchas aglomeraciones y también en los centros comerciales con un aforo respectivo. Y ese tema tiene que ser respetado. Las autoridades que conforman el COE Cantonal mantienen medidas de libre circulación, operativos permanentes por las autoridades de manera interinstitucional y exigencia a las autoridades nacionales del Ministerio de Salud para la reapertura del Hospital Delfina Torres de Concha, ubicado en el centro de la ciudad de Esmeralda. Hacer para crecer. Nuestros agentes de la Unidad Municipal de Tránsito se capacitan día a día. En esta ocasión, en una acción conjunta con la Policía Nacional, se capacitaron en defensa personal. Veamos. En trabajo en conjunto, la Alcaldía de Esmeraldas, la Dirección Municipal de Tránsito y el Departamento del GOE de la Policía Nacional, realizaron la capacitación en autodefensa personal al Grupo Operativo de Tránsito de la Ciudad, con la finalidad de precautelar su vida y protegerse de los futuros inconvenientes con infractores. Entre el comando de la Policía y el Coronel López y el señor director, se ha hecho, el señor director, el doctor Lenin Chica, se ha hecho un acercamiento con el fin de que podamos actuar en estas capacitaciones interinstitucionales para mejorar siempre el servicio a la ciudadanía. Nos referimos a mejorar el servicio porque si nosotros aprendemos también a autoprotegernos y proteger también a los ciudadanos, porque si estamos en las calles dando tránsito y vemos que una persona es agredida, también tenemos la obligación de ayudar y servir al ciudadano. Esta administración se encarga de capacitar a su personal para así mejorar su trabajo en sus diferentes áreas. La ingeniera Lucía Sosa, alcaldesa del Cantón Esmeraldas, nos ha dispuesto eso, que capacitemos al personal de tránsito con el fin de que presten un servicio de calidad y calidez al usuario y que además no se vea solo como un ente sancionador, porque hay que recordar que no somos un ente sancionador, somos un ente de control, de control de tránsito, en el que nosotros vamos también a poder brindarles seguridad de tránsito a todos los usuarios de las vías. Ese es nuestro fin. Hacer para crecer. Momento de ir a la primera pausa. Ya regresamos con mucho más aquí en Hacer para Crecer. Siga con nosotros. Enseguida retornamos. Hacer para Crecer. El cambio empieza por ti. Respetar las señales de tránsito y no exceder los límites de velocidad también es respetar tu vida. La Policía de Tránsito Municipal es tu mejor aliado para hacer de nuestra ciudad una Esmeraldas más ordenada y con seguridad vial, respetando siempre las disposiciones de tránsito y transporte. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para Crecer. Autorización número 0-327-CNE-Elecciones Generales 2021. Vivimos en una joya preciosa llamada Esmeraldas. Una joya a la que debemos cuidar y respetar. Y la mejor manera de hacerlo es manteniendo la limpia. Juntos podemos lograrlo. No botes tus desechos en calles, aceras o playas. Mantengamos limpia nuestra ciudad. Eduquemos con el ejemplo y seamos parte de una nueva Esmeraldas. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para Crecer. Autorización número 0-325-CNE-Elecciones Generales 2021. Vamos a reactivar la economía potenciando el turismo. Las playas en Esmeraldas ya están abiertas a todos nuestros visitantes, siguiendo todas las normas de bioseguridad. Desde las 9 hasta las 17 horas. Un paraíso turístico con grandes bondades naturales. En Esmeraldas, disfruta de nuestra gastronomía, hermosos hoteles e inolvidables paisajes. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para Crecer. Autorización número 0-326-CNE-Elecciones Generales 2021. Estamos de vuelta con más de Hacer para Crecer. Y es momento que conozca el reflejo de los esmeraldeños. Gente trabajadora que saca adelante día a día su territorio. Emprender para Crecer a continuación. A continuación te presentamos. Emprender para Crecer. Mi nombre es María Fernanda Reyes. Estoy aquí para presentarles. Nuestra empresa que tenemos se llama Reisan Muebles Modulares. Nos encargamos de hacer closet, cocinas y anaqueles de baño también. Y ahora hemos sacado la nueva línea de niños que estamos presentando el día de hoy. Hoy tenemos este tipo de juegos didácticos para los niños, para las niñas y también vamos a sacar para los niños. Por el momento estamos presentando este tipo de cocinitas que son para diversión de las niñas. Este tipo de muebles los hemos sacado por la necesidad de la ciudadanía. Pues aquí en la ciudad de Esmeraldas no presentan una línea infantil. La ciudadanía siempre se recurre a Quito, a Guayaquil para poder hacer la decoración de las habitaciones de los niños. Entonces, viendo esa necesidad, pues nosotros estamos presentando el día de hoy una línea infantil que es las cocinitas, que son didácticas. Tienen movimientos de las perillas, tienen para abrir los cajoncitos, la cocina, el horno. Y también, aparte de eso, pues sirven para organizar en la habitación. En esta parte de aquí, pues se pueden guardar juguetes y aparte, pues enseñarles a los niños el orden, ¿no? Ha sido muy buena la aceptación, a las personas les ha gustado mucho. Hemos recibido muchas llamadas para cotizar, porque aparte nosotros somos fábrica y les hemos dado a conocer a las personas que nos han llamado que pueden hacer sus modelos personalizados, porque de repente, pues todos no tenemos una habitación con la misma medida, ¿no? Entonces, la clienta o el cliente que desee puede mostrarnos el diseño, nosotros cotizamos y le elaboramos. Aparte de esto, esto es lo que estamos presentando inicialmente, pero tenemos, como pueden apreciar, camas, tenemos clóset y tenemos también ahorita el método Montessori, que hay muchos juguetes de este mismo material que hace que el niño desarrolle actividades, desarrolle su psicomotricidad y ayude a su crecimiento, ¿no? Ayude a la independencia de los niños. Tenemos facilidades de pago, como nosotros sabemos, pues ahorita la situación económica no da para estar comprando este tipo de cosas de un solo golpe. Entonces, damos tarjetas de crédito, estamos utilizando tarjetas de crédito, también trabajamos con plan acumulativo, pues el cliente puede separar su cocina con el 25% del valor de la cocinita o del juguete o de la cama o del mueble que le haya gustado y tenemos dos meses para ir cancelando poco a poco hasta retirar el mueble. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, somos Reisan Kit y Reisan Muebles y Modulares. Nosotros les cotizamos sin ningún compromiso, podemos acercarnos a su domicilio, tomar medidas si gustan, darles opciones y colaborarles para que puedan adquirir el mueble que deseen. Hacer para Crecer Los alcaldes del país mantuvieron una importante reunión con el gerente del Banco de Desarrollo, esto frente a los recortes presupuestarios anunciados por el Gobierno Nacional. Veamos. El presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, delegó al gerente general del Banco de Desarrollo, Carlos Julio Jaramillo, para dialogar con los alcaldes reunidos en la sala de sesiones del Distrito Metropolitano de Quito. La pandemia no se ha terminado y quienes estamos al frente precisamente son los municipios. Los municipios estamos prácticamente atados de pies y manos porque sin recursos económicos, por más voluntad que existan para seguir salvando vidas humanas, para seguir las situaciones, es lo que nos limita. Moción uno, que ese acuerdo mal creado se detrae insubsistente, que sea revocado, se detrae insubsistente, que se ha derogado cualquier cosa, pero que ya no tenga ningún efecto. Uno, y que las alícuotas que se nos adeudan se unen 50% hasta el día lunes y el otro 150% hasta enero. De esa manera pudimos salir adelante y pidan a los gobiernos nacionales firme que derroquen estos decretos, porque aquí tienen el respaldo no solamente de los 221 alcaldes, aquí tienen el respaldo también de las 852 juntas parroquiales y también de todo el país. Lucía Sosa Robinson indicó que los alcaldes coincidieron en sus intervenciones de mantener el criterio de exigir la derogatoria de los acuerdos ministeriales que reduce los presupuestos de los ayuntamientos, que se transfieran los recursos adeudados para atender los valores de los servidores de sus instituciones en diciembre, donde se deben cumplir con los meses atrasados y el décimo tercer sueldo, puesto a que no pueden llegar a sus cantones con las manos vacías. Yo he estado en diálogo con un miembro de Ángel y siempre he estado aquí y el señor Paso, el jueves, quedó que no se iba a hacer nada. Ese abrigo el señor presidente ya lo excluimos. El otro día, el 11 y para que hemos acuerdos. Yo quiero hacer un llamado al señor presidente de la República, al señor ministro. Los municipios hemos sido dos semanas con el gobierno nacional, pero hoy está muy fuerte. En caso de que el gobierno central no dé paso a estos pedidos, los alcaldes estarán prestos a paralizar los cantones y los alcaldes, movilizarse a Quito, para seguir gestionando la entrega de los valores adeudados a cada uno de estas instituciones. Al parecer, la lucha de los alcaldes podría radicalizarse en caso de no recibir atención en sus planteamientos formales. Hacer para crecer. Nos preparamos para la llegada de la temporada invernal. La recientemente creada EMAP se realizó la limpieza de cunetas y de varias alcantarillas en diferentes sectores de la ciudad. EMAP se informa. El equipo técnico de la nueva empresa de agua potable y saneamiento Esmeraldas continúa con los trabajos de limpieza de conectores en diferentes sectores, atendiendo al llamado de la ciudadanía. Bueno, el principal inconveniente que estamos viviendo hoy en día, los que habitamos en este sector, es que las alcantarillas están tapadas, entonces nos preocupa que en un futuro, con las lluvias, que venga una lluvia fuerte, se nos vayan a rebosar las cañerías, las personas que tenemos locales comerciales, nos está perjudicando un poco en lo que es que se nos tapan las tuberías, no podemos trabajar bien, entonces necesitamos una solución para este problema. En esta ocasión se atendió eficazmente el atoro de la rueda de desagüe en la avenida Eloy Alfaro, entre Cotopaxi y Chimborazo, donde se extrajo tierra, piedra, entre otros sólidos no permitidos en el sistema. Estamos haciendo el mantenimiento de los pozos, así como ustedes se están dando cuenta, que está sumamente colapsado por la tierra que tiene, y eso causa el taponamiento a las demás cajas de revisión. El trabajo que vamos a hacer aquí es la limpieza del pozo, del pozo de ahí, de ahí con el carro hidroclin, manguería a la línea, para darle solución al problema. Queremos agradecer al municipio, a la empresa del alcantarillado y el agua potable, por haber hecho posible que se haga la visita rápido y nos hagan la solución de manera inmediata. Muchísimas gracias, estamos totalmente agradecidos, y chévere, muchas gracias. Esmaf se informa. Responsablemente yo me cuido. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. Hacer para crecer. Y esto ha sido todo por hoy en nuestra revista informativa. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Hasta la próxima. La Alcaldía de Esmeraldas, cumpliendo lo que dictamina en las leyes orgánicas de comunicación, transparencia y acceso a la información, presentó Hacer para Crecer, la mejor revista informativa semanal, con todas las voces y las noticias que se generan en la municipalidad, en la participación de la comunidad. Hacer para Crecer.